¡André! ¡André! ¡Mire, te muevo! ¡Ay! ¡Ya! ¡Rapito, rapito, rapito! ¡Pobrecito, que lo estás torturando! ¡André! ¡André, toma! ¡André! 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 ¡Oye! ¡Mira! ¡Mirame! ¡Mirame! ¡Mirame, mírame! ¡Mirame, papá! ¡Mirame, papá! ¡Ay, ya, papá! ¡Ay, ya, papá! ¡Ya, no, me quedan mal! ¡Ya, primero a tu mamá! ¡Su mamá, la antigua, la antigua! ¿Por qué la antigua? ¡No, no, no, no! ¡Chiria! ¡No, no, 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 no!